Cielo Cielo un ángel que escuchó Que nosotros hablábamos de amor Y con sus alas al viento tu rostro luminó Y en la lluvia en la tarde reflejó calor En la esquina de un bar lo pude ver Era un hombre besando una mujer A brillar esa ilusión Y la magia de volvernos al amor Estamos juntos Mirándonos todos El tiempo ha pasado La vida nos cambió Pero yo siento Y nunca acaba el cuento Y aún es fuerte el sentimiento No me pasan los recuerdos de esta paz Y no me quiero soñar Música 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 Música